Hola a la presidencia compañeros y compañeras, en el partido verde estamos muy consternados por las víctimas que cobró el huracán Newton. Sabemos que el coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, realizó los mejores esfuerzos para emitir la información a la población. El día de hoy, dicho meteorio perdió fuerza, se degradó a una baja presión remanente y ya salió del territorio nacional. Estamos a favor de apoyar a los municipios que han sido afectados y mostrar solidaridad de los mexicanos a nombre del Partido Verde Ecologista de México. Nos unimos a una declaratoria de desastre para que la suma de los tres órdenes de gobierno se trabaje a favor de ayudar a los ciudadanos de todos los estados afectados y se le dé celeridad a los recursos. Compañeras y compañeros, debemos hacer explícito y dejar claro que quienes están sufriendo en los diferentes estados y municipios de nuestro país reciban el apoyo de la Federación y que la Junta de Coordinación Política apoye declarando esta zona de desastre que han sido impactados por y lo de acá, Newt. Es cuanto, señor presidente, y gracias por todo. Gracias, diputado Bendaño.